El proyecto monitoreo social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de ocho eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de Osandri. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, arroba MS Papé Cusac. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto coincidir, reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia. Este programa que es una producción de la Universidad de Guadalajara y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos, entre otras cosas, del desarrollo de fármacos distintos a las vacunas contra COVID-19 y que ya comienzan poco a poco a ganar terreno. AstraZeneca pide autorización del uso de emergencia de un cóctel de anticuerpos. Le diremos de qué se trata. Los síntomas abdominales, fatiga, dolor, ansiedad y depresión están asociados a COVID-19 y sobre todo al COVID-19 prolongado. Se estima que un tercio de los pacientes fueron diagnosticados con al menos un síntoma. También le tendremos los detalles de esta información. La Unidad Internacional Biomed Central documenta un caso del síndrome de colon irritable como una posible nueva secuela. Describe que la persona no tenía antecedentes familiares. Este padecimiento que es tan común, sobre todo en las grandes ciudades donde la población regularmente vive a pasos acelerados y con pocas posibilidades de una buena alimentación. Y sin embargo, hoy se ha detectado que este padecimiento colon irritable, el síndrome de colon irritable, podría ser otra de las secuelas que deja COVID-19. Especialistas también advierten de secuelas cardiológicas provocadas por la enfermedad del coronavirus. Entre estas disfunciones se encuentra la del nodo sinusal. De esto también estaremos hablando este día. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 ha sido impredecible. Sus características de impacto ha llamado la atención de la comunidad científica, clínica y especialistas en las diferentes disciplinas de ciencias de la salud por los diversos efectos que ocasiona a las personas que cursan con la enfermedad, pero aún más en quienes dejaron de tener los síntomas y siguen con malestares. Cada disciplina desarrolla investigaciones para poder contrarrestar los efectos y generar protocolos de seguimiento. Mientras tanto, la gente sigue padeciendo los estragos de un virus que, más que letal, va dejando severos daños al organismo humano. La pandemia ha puesto a prueba el Sistema Mundial de Salud. A más de un año y medio transcurrido, hay quizás más conocimiento del virus SARS-CoV-2, su manejo y tratamiento, así como las secuelas de la enfermedad. En este tiempo, se describen complicaciones posteriores a la fase aguda de la COVID-19, relacionadas de manera directa con la enfermedad, como otras asociadas a las largas estancias hospitalarias y en unidades críticas. El seguimiento de estos pacientes y las secuelas clínicas generadas por la infección supone una nueva necesidad asistencial que requiere un abordaje multidisciplinar, protocolizado y equitativo, señalan especialistas a nivel mundial. Uno de los registros clínicos semi-COVID más amplios realizados respecto es el de la Sociedad Española de Medicina Interna. En su mayoría fue en hombres. La mayoría presentaba hipertensión, seguido de dislipemia y diabetes mellitus, así como con conmovilidades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, fibrilácea auricular y cardiopatía isquémica. Mientras que la Sociedad Española de Nefrología reporta que la enfermedad renal crónica aumenta de forma importante el riesgo de COVID-19 grave. Además, la COVID-19 puede producir daño renal agudo que puede ser persistente hasta en la mitad de los casos. Por otro lado, en el primer Congreso Nacional de COVID-19 en España, se informó en el marco del seguimiento realizado a pacientes de COVID-19 que la mitad de los casos analizados presentó síntomas persistentes y o alteraciones en las pruebas radiológicas a los tres meses. Además, se indicó que cuatro de cada diez pacientes por efectos persistentes corresponden a quienes no requerían ingreso hospitalario durante la primera oleada de la pandemia COVID-19. En el texto del análisis se indica que al referirse a los efectos de COVID-19 posinfección debe atenderse tanto a las complicaciones derivadas de la propia infección como aquellas relacionadas con el ingreso hospitalario. La utilización de sistemas de ventilación u otros procedimientos invasivos, largos periodos de inmovilización, estancias en unidades críticos y medicamentosa, entre otros. Los síntomas detectados post-COVID son desde generales, tromboembólicas, respiratorias, otorrinolaringología, cardiaco, osteomuscular, endocrinología, psiquiátricas, neurológicos cognitivos, digestivo, renales y alteraciones hepáticas y dermatológicas. Conforme avanzan las investigaciones clínicas sobre los efectos que ocasiona la COVID-19 en cada una de las áreas mencionadas, estarían surgiendo tratamientos adecuados para cada padecimiento que deja el virus SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia AFE, quien nos presenta el informe diario de la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra. Suiza Antonio, qué gusto escucharte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID bajaron por cuarta semana consecutiva del 27 de septiembre al 3 de octubre, un 9% con respecto al periodo anterior, aunque Europa no siguió esa tónica y fue la única región donde los contagios semanales subieron, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Frente a un descenso del 43% en los casos en África, del 20% en Oriente Medio y Asia Meridional y del 12% en América y Asia Oriental, en Europa los contagios aumentaron un 5%, según los datos de la OMS. De los 3,1 millones de casos globales confirmados en la semana pasada, 1,16 millones se diagnosticaron en Europa, que vuelve a ser el continente con más contagios semanales, cuando en los últimos meses América había liderado este indicador. En el acumulado desde el inicio de la pandemia se han registrado en el mundo 235 millones de contagios de COVID, de los que 90 millones se contabilizaron en América, 70 millones en Europa y 43 millones en el sur de Asia. La pandemia ha causado 4,8 millones de muertos, de los que 2,2 millones se registraron en América y 1,3 millones en Europa. En la semana pasada, el número de fallecidos en el mundo, 54.000, bajó más moderadamente que los contagios, un 4%, aunque en este indicador se han dado ya seis semanas consecutivas de descensos. En Europa y América, sin embargo, las muertes aumentaron un 2% la semana pasada, mientras que en el resto de regiones hubo notables descensos, que llegaron al 18% en Asia y al 25% en África. Respecto a las vacunaciones, se han administrado en el planeta más de 6.360 millones de dosis, a un ritmo actual de casi 23 millones diarias, por lo que más del 45% de la población global ha recibido ya al menos una de estas dosis. Persiste, sin embargo, la desigualdad en el reparto de las vacunas, ya que mientras en los países desarrollados las tasas de vacunación superan el 60% de la población nacional, en las economías de bajos ingresos apenas se llega al 2,3%. Reportó desde Ginebra, Antonio Broto, para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, estas noticias que nos dan ánimo y que nos dan luz también para en algún momento pensar en que esta pandemia tendrá poco a poco solución, es lo que ha informado AstraZeneca, que ha solicitado autorización de emergencia para su cóctel de anticuerpos contra COVID. El desarrollo de fármacos distintos a las vacunas contra COVID-19 empieza a ganar terreno. Ahora la compañía AstraZeneca solicitó la autorización del uso de emergencia de su cóctel de anticuerpos de acción prolongada a la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, en los Estados Unidos. La farmacéutica dio a conocer que los datos del ensayo ProVent de fase 3 muestran la reducción de 77% en el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático. La mayoría, 7 de cada 10 de los pacientes en ProVent, presentaron comorbilidades asociadas con un mayor riesgo de enfermedad grave o una respuesta inmunitaria reducida a la vacunación. Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Productos Biofarmacéuticos de AstraZeneca, dijo que las poblaciones vulnerables, como las personas inmunodeprimidas, a menudo no pueden dar una respuesta protectora después de la vacunación y continúan en riesgo de desarrollar COVID-19. Con esta primera presentación regulatoria global, la empresa está a un paso más cerca de brindar una opción adicional para ayudar a proteger contra COVID-19 junto con las vacunas. El directivo espera compartir los datos de su tratamiento a finales del año. Informó Elizabeth Ortiz. Tras contener la pandemia con éxito durante más de un año, los últimos bastiones de la estrategia de erradicación de COVID-19, como Vietnam, Australia y Nueva Zelanda, se resignan a convivir con el coronavirus ante la dificultad para frenar la variante delta, el cansancio de las poblaciones y los estragos económicos. La última a reconocer la inviabilidad de esa estrategia ha sido Nueva Zelanda, cuya primera ministra, Jacinda Ardem, anunció un nuevo modelo que tiene en cuenta las tasas de vacunación para relajar las restricciones de movimiento. El COVID largo y una larga también lista de secuelas que deja esta enfermedad, especialistas enlistan precisamente algunos de estos padecimientos. La aparición del SARS-CoV-2 al mundo sorprendió a todos y sigue sorprendiendo con la cantidad de afecciones y múltiples síntomas que provoca en cada individuo contagiado. Con ningún otro virus se había observado que la coagulación ocasionará microtrombosis y con ello una inflamación severa en pulmones, riñones, páncreas o hígado, y de ahí que las secuelas sean diversas. Según el órgano afectado, aseguran especialistas. El académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Sergio Alberto Mendoza Álvarez, señaló que entre las secuelas más importantes de la COVID-19 está la afección muscular como el cansancio, la debilidad y la dificultad para moverse, igualmente dificultad para respirar, la sensación de falta de aire prolongada aún con actividad física mínima, que en muchos casos se debe al déficit en la fuerza muscular. De las principales secuelas pulmonares que se han registrado en pacientes post-COVID es la fibrosis pulmonar, que dependerá del grado de la infección. En cuanto a las secuelas neurológicas, se pueden presentar secuelas como la anosmia, esto es, la pérdida del olfato por una molestia directa del virus a nivel del sistema nervioso central. Una parte de este se inflama y ocasiona una disminución o pérdida del olfato. Y también la falta de sabor se bloquea por completo la capacidad de detectar los sabores. Otro problema que se puede presentar de manera crónica es el dolor de cabeza. Del 2 al 5% de quienes padecieron COVID pueden arrastrar esa secuela por varios meses. El haber padecido coronavirus también puede dejar secuelas cutáneas. En este contexto, los pacientes han llegado a describir un rash o urticaria, es decir, una erupción que consiste en lesiones básicas que aparecen en la piel. Y así, cada órgano o sistema puede desarrollar una complicación crónica por varios meses y en algunos casos ya de forma permanente, informó Rocio López Fonseca. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho que una tercera dosis de la vacuna de Pfizer es segura y eficaz, pero alerta que su uso depende de cada país. No es una recomendación estricta, sino realmente preliminar. Aún hace falta datos de lo que dura la protección de la segunda dosis y de cuándo y quién necesita un refuerzo. Para aclarar sobre la dosis adicional para personas gravemente inmunodeprimidas, mínimo 28 días después de la segunda dosis, y la de refuerzo para la población general, al menos a los seis meses, la Agencia aseguró que el balance beneficio-riesgo de una tercera inyección es positivo, pero todavía no está claro cuándo la necesitan las personas con un sistema inmune sano. Es decir, este refuerzo se habla ahora solamente para personas que tienen alguna condición de inmunosupresión. Y continuamos con esta lista de padecimientos, de secuelas que deja el COVID-19. Tras un estudio de la Universidad de Oxford y del Instituto Nacional de Investigación en Salud, los académicos confirmaron que los síntomas abdominales como fatiga, dolor, ansiedad y depresión están asociados al COVID prolongado. Más de un tercio de los pacientes, 37%, fue diagnosticado con al menos un síntoma de COVID prolongado. Se trata de un análisis de más de 270.000 personas que se recuperaban de la infección por COVID. Los investigadores usaron datos de Trinex Electronics, con sede en Estados Unidos de la Red de Historiales Médicos. El estudio reporta la frecuencia con la que se diagnosticaron nueve síntomas centrales de COVID-19 prolongado entre 90 y 180 días después del diagnóstico inicial de COVID. Los síntomas de COVID prolongado fueron más frecuentes entre las personas que habían sido hospitalizadas y ligeramente más comunes en las mujeres. Estos factores también influyeron en cuál de los síntomas era más probable que experimentaran las personas. Por ejemplo, las personas mayores y los hombres tenían más dificultades respiratorias y problemas cognitivos, mientras que los jóvenes y las mujeres presentaban más dolores de cabeza, síntomas abdominales, ansiedad y depresión. Muchos pacientes tenían más de un síntoma de COVID prolongado y tendían a coexistir más a medida que pasaba el tiempo. El estudio también analizó los mismos síntomas en personas que se recuperan de la influenza. Los síntomas de COVID prolongado se produjeron después de la influenza, pero fueron 1.5 veces más comunes después de COVID, informó Elizabeth Ortiz. En Bangkok está nuestro compañero Noel Caballero, corresponsal de la agencia AFE, y desde ahí nos presenta el siguiente informe. Noel, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los habitantes de las ciudades de Sydney y Melbourne, que juntas acumulan casi la mitad de los 25 millones de habitantes de Australia, permanecen bajo estrictas órdenes de confinamiento decretadas a raíz de la expansión de la variante Delta del virus, detectada por primera vez en el país a mediados de junio. El actual confinamiento es el sexto decretado durante la pandemia sobre la ciudad de Melbourne, que este lunes cumple 246 días bajo cuarentena, lo que la convierte en la ciudad del mundo con más días bajo estricto aislamiento. A pesar de las medidas de emergencia, los casos continúan al alza en ambas poblaciones, si bien los números en Australia son inferiores a los registrados en otros países. Desde el inicio de la pandemia, el país oceánico ha contabilizado más de 110.000 casos de la COVID-19, incluidos unos 1.330 fallecidos. El gobierno australiano anunció a finales de septiembre que espera iniciar la reapertura de fronteras internacionales a partir de noviembre, tras permanecer cerradas desde marzo de 2020. Las autoridades de Canberra han establecido como marca de referencia que se vacune con la pauta completa a al menos el 70% de la población para levantar las medidas de confinamiento, una marca que en la actualidad ronda el 45% a nivel nacional. Mientras las dos ciudades más grandes del país, a la que se suma el territorio de la capital, permanecen bajo órdenes de aislamiento, el resto de jurisdicciones australianas viven prácticamente en la normalidad y han retomado incluso las clases presenciales, frente a la enseñanza online que prevalece en Sydney y Melbourne. Informe, reportó el caballero de la Agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias Noel por este informe y como siempre un gusto saludarte. La práctica totalidad de las restricciones en vigor en Euskadi para tratar de controlar la pandemia quedarán sin efecto a partir del próximo jueves. Esto en España, casi todas las limitaciones de horarios como de aforos y de grupos dejarán de ser efectivas una vez que la evolución de la COVID se ha estabilizado en el País Vasco, en torno a poco más de 60 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días y ha bajado de manera importante la presión asistencial con 34 enfermos en camas UCI, mientras que Rusia registra tres veces más casos de coronavirus que hace un año con más de 25.000 nuevos contagios en las últimas cuatro jornadas y casi 900 muertes diarias. Las autoridades buscan incentivar por todos los medios la vacunación. El gobierno ruso alertó que se está cerca de superar la barrera de los 30.000 casos diarios, lo que sería un récord absoluto desde el inicio de la pandemia. Se lo adelantamos ya en titulares, los especialistas opinan que otra de las secuelas que dejaría el COVID prolongado o COVID largo en los pacientes es el síndrome del colon irritable. La revista inglesa Nature publicó los resultados de una investigación muy completa sobre las secuelas de la COVID. Como parte del análisis, se obtuvo que la COVID-19 persistente está asociada con 48 molestias distintas en las personas que superan la enfermedad. Y es que recientemente la unidad internacional Biomedic Central dio a conocer un caso documentado en donde describe al síndrome de colon irritable como una posible nueva secuela. Se explica que se trata de un hombre de 77 años que se contagió de COVID pero lo superó. Sin embargo, varias semanas después de haber sido dado de alta del hospital, presentó un deterioro en su salud. Lo que se menciona es que empeoraba cuando estaba en reposo y se cansaba muy rápido al realizar alguna actividad física. Después de un análisis, su médico tratante identificó que el varón tenía síndrome de colon irritable. Lo que más ha llamado la atención es que antes de tener COVID no había mostrado signos de malestar ni cuenta con antecedentes familiares con este padecimiento. De igual forma, al revisar su expediente clínico no cuenta con factores de riesgo como diabetes, anemia, disfunción renal, disfunción de la médula espinal o trastornos anorrectales que pudieran dar como síntoma este padecimiento. Por lo que ahora lo que se sospecha es que los daños en el sistema nervioso que provoca la COVID-19 podrían ser los responsables de esta secuela. Aunque coinciden especialistas, todavía hay que determinar si hubiera más casos como este, informó Rocio López Fonseca. Ya tendremos oportunidad de profundizar en este nuevo síntoma o secuela que ha dejado el COVID largo o la COVID prolongada. Y vamos ahora a Brasil. Ahí está nuestro compañero Carlos Meneses, también corresponsal de la GCF, quien nos presenta el siguiente informe. Carlos, te escuchamos. Adelante. Hola, qué tal. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues Brasil aún lidia con la pandemia de coronavirus, aunque parece ser que ya ha pasado lo peor. El número de contagios y muertes asociados a la COVID-19 ha descendido de manera drástica en los últimos meses, gracias principalmente al avance de la campaña de vacunación. Aún así, el gigante latinoamericano contabiliza una media diaria de 16.000 casos y 500 muertes vinculadas al virus. Una cifra alta, pero muy alejada de lo que se vio entre marzo y abril de este año, cuando en media de la segunda ola pandémica se registraban más de 70.000 positivos y 3.000 muertes al día. Pese a ese descenso, la pandemia deja cifras dramáticas después de 19 meses. El país roza los 600.000 fallecidos y los 21,5 millones de infectados. El lunes fueron otros 204 óbitos. Con una tasa de incidencia de unos 10.200 infectados por cada 100.000 habitantes, las restricciones a la movilidad ya casi no existen en la mayoría de los estados brasileños. De forma general, sí que es cierto que la mascarilla sigue siendo obligatoria en la calle, aunque poco a poco la sociedad brasileña va volviendo a la normalidad. De hecho, ya se permite hasta la presencia de aficionados en los campos de fútbol. La medida que están impulsando ahora cada vez más alcaldías es la del llamado pasaporte de vacunación. Para entrar en locales públicos y privados, como bares, restaurantes o puntos turísticos. Ya son unas 200 ciudades las que han adoptado esta iniciativa, que está siendo fuertemente criticada por el presidente Jair Bolsonaro, que desde el inicio de la pandemia niega la gravedad del virus. En cuanto a la vacunación, hasta la fecha han recibido el primer pinchazo el 70% de la población, mientras que un 44% ya tiene el ciclo de vacunación completo. Ahora la principal preocupación pasa por ver hasta qué punto puede afectar la diseminación de la variante delta del coronavirus, ya mayoritaria en algunas zonas del país. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la Pandemia, Carlos Meneses de la Agencia EFE. Gracias, Carlos, por este informe y, por supuesto, también un saludo a nuestros hermanos brasileños. La Comisión de Salud Pública ha aprobado este martes administrar una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19, discúlpeme usted, de la vacuna contra COVID-19 del tipo ARN mensajero a los mayores de 70 años, que se les comenzará a inyectar a finales de octubre, cuando ya hayan pasado seis meses desde la inoculación de la segunda dosis, según el Ministerio de Salud. Este es el acuerdo al que ha llegado con representantes técnicos de las comunidades en la reunión mantenida el martes para continuar la línea que recoge la estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España, después de que la evidencia científica haya mostrado que la edad es el principal factor de riesgo. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. El 45% de los pacientes de un estudio reportó síntomas de COVID prolongado. En una encuesta realizada entre 2.433 sobrevivientes, investigadores chinos encontraron síntomas de COVID-19 prolongado, principalmente fatiga, sudoración o presión en el pecho, ansiedad y dolor muscular. Cuatro de cada diez reportó al menos un síntoma a largo plazo en la consulta telefónica y pruebas de evaluación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC en el periodo del 1 al 20 de marzo de este año. Entre los casi 2.500 pacientes, los investigadores encontraron que 29% tenía presión alta, 45% reportaba al menos un síntoma persistente, 16% informó que tenía al menos 3 síntomas, 27% dijo que tenía sudoración, 13% sentía presión en el pecho y 10% enfrentó ansiedad. Los pacientes gravemente enfermos eran mayores, hombres tenían más enfermedades subyacentes o comorbilidades, tenían una estancia hospitalaria más prolongada y más probabilidades de necesitar cuidados intensivos. La edad avanzada en el sexo femenino y la enfermedad grave por coronavirus se relacionaron con un riesgo elevado de fatiga. Por otro lado, la edad avanzada y la enfermedad grave se relacionaron con un mayor riesgo de tener al menos 3 síntomas a largo plazo, informó Elizabeth Ortiz. Gracias Elizabeth por este reporte y precisamente nos da pie para saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, COVID largo, COVID prolongado, hemos hablado ya en otras ocasiones. Sin embargo, doctor, cada vez se van sumando más secuelas que se han ido identificando. En una pieza nuestra compañera Rocío López Fonseca nos hablaba de hasta más de 45 secuelas o padecimientos post-COVID detectados, doctor. Sí, Belén, es importante para nuestra amable audiencia, antes de entrar de lleno, hablar de secuelas, comentar que debemos diferenciar entre síntomas prolongados de COVID o COVID prolongado y secuelas post-COVID. El COVID prolongado se empezó a describir desde mediados del 2020. El COVID prolongado, como su nombre lo dice, es un cuadro de COVID en el que la sintomatología puede persistir incluso más allá de seis semanas. En esas circunstancias, los síntomas como fatiga, como sensación de respiración acortada, trastornos del sueño, febrícula, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, pueden persistir, insisto, durante más allá de seis semanas. De hecho, se dice que para hablar de COVID prolongado, tendría el paciente que estar con sintomatología continua a partir del episodio agudo de COVID durante las siguientes 12 semanas aproximadamente. Entonces, es diferente a las secuelas que genera el COVID, porque las secuelas las entendemos como complicaciones de más largo plazo, que algunas de ellas pueden ser difíciles de revertir, pueden modificarse, sí, pero muchas de ellas pueden persistir. No sabemos si por muchos meses o por años y ahí entonces estamos ante otro escenario. Entonces, Belén, tendríamos el COVID en su fase aguda, que se clasifica en COVID asintomático, leve, moderado, grave y crítico, en su fase aguda. Luego tenemos el COVID con sintomatología prolongada, también llamado COVID largo, pero también tenemos luego entonces otro capítulo en donde están secuelas post-COVID. Ahora sí, ya comentamos algunos de los síntomas del COVID prolongado. Doctor, un pequeño paréntesis en esto que usted menciona, que nos lo ha explicado de manera gráfica clarísimo y qué bueno que nos hace esta aclaración, porque sí suele haber algunas confusiones. Pero yo nada más quisiera preguntarle, doctor, en el periodo del COVID largo, no necesariamente está presente ya el virus. Exacto, claro. Solamente los síntomas de sintomatología. Haces una acotación muy importante, Belén. Está perfectamente estudiado que habitualmente el virus no está más allá de 15 días en las personas que se consideran huéspedes inmunocompetentes. Por ese motivo, sabemos perfectamente que después de 15 días, los pacientes habitualmente no transmiten la enfermedad. Habitualmente los pacientes han dejado de ser virológicamente activos. Y después de esos 15 días, cuando se presenta COVID prolongado, cuando hay secuelas de COVID, entonces decimos que el motivo principal por el que viene ocurriendo esta fase prolongada es por lo que el virus le dejó al sistema inmune y le dejó a la respuesta inflamatoria y por lo que la respuesta inflamatoria le generó de daño a algunos órganos y sistemas. Decimos en México, el virus llegó, lanzó la piedra y escondió la mano. Algo así ocurre. Entonces, por ese motivo, Belén, fíjate, incluso los tratamientos. Los tratamientos que son antivirales, como por ejemplo Remdesivir, o los anticuerpos monoclonales que son para inhibir la unión del virus con su receptor en la célula humana a la que va a infectar, ese tipo de medicamentos son útiles nada más durante los primeros días de la enfermedad. Diez días iniciales a partir de los síntomas. Después de esos diez días, ese tipo de fármacos ya prácticamente no sirven. Los que sirven en esa siguiente fase son los que inhiben la respuesta inflamatoria, precisamente por la acotación que tú acabas de hacer. Y no se diga el paciente que tiene secuelas a mediano o largo plazo. Incluso en la práctica médica de todos los días, yo ayer vi a una paciente que acude conmigo por una secuela de fibrosis pulmonar. Y que me dice, doctor, pero no sé qué está pasando. Yo desde tal fecha tengo una prueba negativa de PCR. Entonces, ¿por qué estoy con este problema pulmonar? Ahí está la respuesta. Es muy sencillo. El virus estuvo en su fase aguda. El virus ya no está con usted. Ya no se haga más pruebas. No tiene caso. No hay necesidad de que esté realizando pruebas para detección viral. El virus llegó y se fue. Le dejó esta secuela. Hay que trabajar sobre esta secuela, que es fibrosis pulmonar. Por cierto, una de las más importantes. La estimación es que los pacientes que reciben oxígeno suplementario en alto flujo o que reciben ventilación mecánica asistida, la que conocemos como intubación endotraqueal o invasiva, hasta el 30% pueden desarrollar fibrosis pulmonar. Esa ya es una secuela. Entonces, creo que tu observación es muy pertinente, Belén, y además nos da pauta para decir que en la primera fase, todos los daños que empiezan a ocurrir en órganos y sistemas durante la fase aguda son debido al daño directo que el virus le hace a las células. Inmediatamente después, el daño está relacionado con la respuesta inmune exagerada que carga la balanza a una exagerada inflamación. Durante la fase de COVID prolongado, sigue habiendo una respuesta inflamatoria, quizás no de tanta intensidad que en la fase aguda, pero sí es una respuesta inflamatoria la responsable de que todavía existan algunos síntomas prolongados. Y durante la fase de las secuelas, ya no necesariamente hay respuesta inflamatoria. Lo que hay es ya un daño a los tejidos, a los vasos sanguíneos, etcétera, que el virus dejó durante las fases anteriores. Claro, doctor. Entonces, para recapitular algunos de estos síntomas de COVID prolongado, lo decía usted, fatiga, que es como uno de los síntomas más comunes. El más común. La dificultad para respirar. Así es. Y también, doctor, algo que ha sido muy común, la ausencia del gusto y del olfato. Efectivamente. Que hay personas que pueden durar meses. Fíjate que sí, Belén. Qué bueno que tocas el punto porque incluso hay muchas personas que se angustian mucho por esa razón. Porque ya tienen dos, tres meses. Hay quien más de seis meses y todavía no tiene recuperación del gusto y del olfato. O tiene una recuperación parcial. Se estima que menos del 10% de quienes han tenido alguno de estos síntomas, van a tenerlo de manera tan prolongada como hasta un año y todavía no sabemos si en algunos casos va a ser irreversible. Pero a propósito de que tocas el punto, es importante decirles a las personas que cuando están observando que la persistencia de la anosmia y de la geusia o de algunos de los trastornos del olfato o del gusto, que algunos de ellos no son la pérdida total, algunos son pérdida parcial, pero algunos son lo que conocemos como trastornos relacionados. Por ejemplo, hay quien dice, no doctor, yo ya estoy oliendo, pero resulta que los olores los percibo muy distorsionados. Y no solo eso, los percibo algunos de ellos fétidos, pútridos. Incluso algunos de ellos los percibo como si estuviera oliendo excremento. Hay quien hace esos señalamientos. Y este tipo de alteraciones, por ejemplo, se conoce como cacosmia, así de ese tamaño. Es evidentemente muy molesto este tipo de síntomas prolongados o de secuela. Ahí vuelvo al punto de que si las personas están notando una duración mayor a un mes de esta sintomatología, importante es que acudan a recibir atención médica. Porque sí existe tratamiento y rehabilitación, por ejemplo, para los trastornos del olfato. Ahí, por ejemplo, el uso de corticoesteroides locales aplicados intranasalmente y también la rehabilitación que algunos otorrinolaringólogos son expertos en este tipo de rehabilitación utilizando, por ejemplo, olores intensos de forma escalonada, etcétera, pueden dar buenos resultados. Entonces, no se espere a que transcurra más tiempo para poder acudir a recibir atención médica por la falta de olfato o modificación del olfato. Doctor, ¿quiere decir entonces que si se deja que esta ausencia de olfato prevalezca por varios meses, se corre el riesgo de que empeore y lleguemos a esta situación de estar percibiendo olores fétidos? ¿Tiene alguna relación o no necesariamente? Incluso desde el inicio, un trastorno del olfato puede ser de esa naturaleza. No solamente anosmia, sino esta percepción aberrante de olores. Puede ser desde el inicio, no tardíamente también. ¿Y se tiene alguna causa, doctor? Es decir, ¿por qué un olor fétido? Bueno, la razón es prácticamente la misma. Es un proceso inflamatorio en los nervios periféricos, en las terminales nerviosas que llegan hasta nuestra nariz a partir del bulbo olfatorio y también se trata de un proceso inflamatorio en el bulbo olfatorio que es donde se integra la olfación en el sistema nervioso central. Eso es el motivo por el que los pacientes pierden el olfato o pueden percibir olores muy distorsionados. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Con mucho más, usted no se vaya. Volvemos. Bueno, y en este día que hablamos de COVID prolongado, pero también de secuelas, sabemos, y lo hemos comentado en este espacio, que una de las principales secuelas tiene que ver con el corazón. Las secuelas cardiológicas provocadas por la COVID-19 son varias. Una de ellas es descrita por los especialistas como disfunción del nodo sinusal. Esto significa que el corazón comienza a latir más lento. Puede suceder en las fases agudas o incluso en las fases finales de la infección. De estas secuelas, es frecuente que los pacientes tarden un tiempo considerable en recuperarse, pues la frecuencia cardíaca puede estar entre 30 o 40 latidos por minuto. Y si llegara a sentir mareo o desmayo, podría requerirse un marcapasos. Esta situación no es tan frecuente, pero puede llegar a presentarse, aseguran cardiólogos consultados. La miocarditis, por su parte, es una complicación que puede darse entre los pacientes contagiados de coronavirus. Se trata de una inflamación severa en el corazón, que a veces podría derivar en un infarto o en insuficiencia cardíaca, como parte de las secuelas. Las secuelas de COVID-19 dependerán de la edad del paciente, de sus enfermedades y de la intensidad del daño del virus a distintos órganos. Estas afecciones prolongadas, en su mayoría, no son para siempre. Algunas de ellas tienen una duración de dos hasta seis meses, otras de dos a tres semanas. Informó Rocío López Fonseca. Bueno, muy interesante esto de lo que hablábamos, doctor, sobre la pérdida del olfato y el gusto, pero particularmente sobre la distorsión de los olores, que ya tendremos oportunidad también, doctor, en algún momento de hablar a profundidad. Pero sí, vaya que ha sido una secuela, se puede decir, doctor, o forma parte dentro del COVID-19 largo. Esta distorsión me parece que ya es más bien… Depende de la duración. Del tiempo. Belén, si la anosmia o si la geusia duraron un mes, pueden considerarse parte del COVID-19 largo, pero si ya tienen una duración de más de seis meses, pueden considerarse secuela. Ya, como secuela. Bueno, pues ya hablaremos, por supuesto, en alguna otra oportunidad sobre este tema de la distorsión también de los olores y de los sabores. Doctor, recientemente, de acuerdo a la información que nos comparten nuestras compañeras, algunos investigadores creen que también el colon irritable podría ser una secuela de COVID-19. Primero, doctor, ¿qué podemos entender por colon irritable? Mira, Belén, el colon irritable es un síndrome clínico en el que el intestino, sobre todo el intestino grueso, tiene trastornos en su movilidad o motilidad. Puede tener trastornos en su funcionamiento secretor, puede tener trastornos en su funcionamiento de absorción. Recordemos que el intestino es una parte fundamental en el proceso digestivo. Y, por ejemplo, en el intestino grueso se reabsorbe o se absorbe mucho del agua que ingerimos, pero también se secretan muchas sustancias y evidentemente participa en la generación, finalmente, del bolo fecal. Todo esto es gracias a un funcionamiento adecuado en cuanto a la capacidad de absorción, de secreción, de movimiento, que el movimiento de los intestinos o del tubo digestivo es un movimiento conocido como peristálsico o peristáltico, a manera de ondas que van empujando el bolo hacia las partes más adelante del tubo digestivo. Y también el intestino forma parte de actividades endócrinas y metabólicas, algo que hace muchas décadas no se reconocía, pero ahora sabemos perfectamente bien que también juega un rol importante en los asuntos metabólicos y endócrinos. Entonces, el colon irritable, que también se conoce como colitis espástica, colon espástico, colitis nerviosa, etcétera, puede presentarse en los pacientes con COVID por la ansiedad, por la depresión que frecuentemente estos pacientes sufren, tanto en la fase aguda como en la fase de COVID largo y de secuelas. Es decir, podría el virus haber influido directamente en este trastorno del intestino grueso, pero también podría ser que el estado mental alterado de estos pacientes en ansiedad, depresión, pudiera ser la causa de ese colon espástico, porque Belén, las personas que sufren ansiedad o depresión frecuentemente tienen sintomatología intestinal tipo colitis espástica o colon irritable, que genera sintomatología diversa, como por ejemplo diarrea, puede en lugar de diarrea generar mucho estreñimiento, puede generar entre algunos síntomas la molestia de que el excremento sale de forma muy delgada y quedan los pacientes insatisfechos durante su momento defecatorio. Doctor, es lo que nos dicen, pues voy varias veces al sanitario, mi excremento es muy delgado y siempre me quedo con la sensación de que no defecé a gusto, de que quedé incompleto. También frecuentemente nos dicen, me despierta un dolor abdominal que me hace ir inmediatamente al sanitario, defeco, descansa mi dolor abdominal, pero también algunos otros pacientes nos relatan que empiezan a comer y en muy pocos minutos tienen deseos defecatorios y todos esos síntomas frecuentemente están asociados a colon espástico, colon irritable, que sí lo presentan mucho los pacientes con COVID, pero Belén, mi estimación es que lo presentan fundamentalmente por el estrés que genera el COVID. Claro. El COVID asusta mucho a los pacientes y bueno, no es para menos, lo hemos platicado aquí, todos los motivos por los que el COVID generan mucha ansiedad, depresión y eso puede secundariamente generar colitis nerviosa, colon espástico. Sobre todo porque genera mucha incertidumbre, doctor, y la incertidumbre genera a su vez ansiedad. Ansiedad. Doctor, entendemos entonces que el síndrome del colon irritable tiene en la mayoría de los casos detrás una causa emocional. Sí, Belén. Y por eso entonces esta asociación con COVID-19, donde se ha detectado que muchos pacientes que pasaron por la enfermedad, antes no tenían este síndrome del colon irritable, una vez que superan la enfermedad, pues son diagnosticados con este síndrome, pero más en el sentido de que pudo haber llegado el virus hasta esta parte del organismo, más bien se trata de un asunto emocional. Sí, frecuentemente, Belén. Incluso fuera de COVID, si tú le preguntas a los pacientes que tienen colon irritable, si tienen estrés, si tienen ansiedad, si tienen trastornos del sueño, si están con depresión, etc., el 85 o 90% te van a decir que sí, te van a decir que están en un momento de mucho estrés por motivos de trabajo, por motivos económicos, por preocupación por su salud, etc., etc. Y está perfectamente identificado. El colon espástico tiene detrás de sí muchísimo de emocional y de estrés, ansiedad, depresión, etc. Y podríamos decir que algunos de los síntomas, doctor, para quienes no lo han detectado todavía, como usted bien dice, independientemente de COVID o si pasaron por COVID y han notado alteraciones en su aparato digestivo, ¿tiene que ver principalmente con evacuaciones irregulares o presentan algunas otras sintomatologías? Sí, como te comentaba, hay pacientes cuya manifestación clínica es diarrea, pero hay otros pacientes cuya manifestación clínica predominantemente es estreñimiento. Hay otros cuya manifestación clínica es dolor abdominal. Algunos otros, la observación de que sus heces son más delgadas de lo que habitualmente eran, otros dicen mis heces además tienen mucho moco y algunos otros señalan, como te digo, insatisfacción al concluir con el evento defecatorio. Y muchos de ellos tienen la combinación de varios de estos síntomas. Bueno, pues ahí está, doctor, por si algunas personas han pasado ya por la enfermedad y empiezan a presentar este tipo de sintomatología, que sepan que pudieron haber desarrollado el síndrome de colon irritable durante la enfermedad. Así es. Como usted dice, que genera mucha ansiedad y mucho estrés en los pacientes y en los familiares también, doctor. Hay que decirlo. Estamos casi a punto de despedirnos, doctor, y quizás sea bueno dejar sobre la mesa este anuncio de AstraZeneca que ha solicitado ya la autorización para comenzar a distribuir anticuerpos, doctor, como una manera de tratamiento para esta enfermedad. Efectivamente, Belén. Y qué bueno, mira, ya lo hizo Laboratorio Roche, lo está haciendo AstraZeneca. AstraZeneca, lo habíamos comentado, de Laboratorios Lili. Hay otros laboratorios, por ejemplo, hay algunos laboratorios orientales, chinos en particular, que también están desarrollando anticuerpos monoclonales. Y es una muy buena noticia que AstraZeneca ahora esté pidiéndole a la FDA la autorización para el uso de emergencia, en virtud de que ya terminaron sus ensayos clínicos de fase 3. Y para recordarle a nuestra audiencia que es esto de los anticuerpos monoclonales, decíamos que los podemos dividir en dos grandes grupos. Los anticuerpos monoclonales que actúan en la fase, digamos, más temprana del COVID, cuando de lo que se trata es evitar que el virus se una a el receptor celular, cuando el virus está activo. Entonces, este tipo de anticuerpos monoclonales lo que hacen es ir e inhibir a la proteína espicular del virus para evitar que entre a la célula y se reproduzca. Pero existe otro grupo de anticuerpos monoclonales que son los antiinflamatorios que inhiben a las citocinas proinflamatorias. Ahí está, por ejemplo, tocilizumab, que es ahora sí el de más tradición en el paciente con COVID en la fase avanzada. Entonces, estamos teniendo muy buen avance con los dos grupos de anticuerpos monoclonales. Entonces, aquí lo importante es siempre diferenciar en qué momento se utilizan unos, en qué momento se utilizan otros. Y podemos hablar incluso, creo que hasta convendría en uno de los programas, Belén, hablar cuáles están autorizados, para qué momento y cómo han modificado la historia natural, el curso, sobre todo de los pacientes graves. Buenísimo, ahí está el compromiso. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, nos vamos. Gracias por habernos acompañado.